Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a este canal ConsentidaBekin. El día de hoy les traigo un nuevo video y estoy con Alexa. No, no te escuchaste Alexa. Bueno, dijo hola porque se trabó. Dijo hola. El día de hoy les vamos a enseñar la nueva actualización de Brockhaven. Así que bueno, ¿con qué empezamos Alexa? Con el camión de helados. Ok. No se ve bien porque es de noche, pero alumbramos un poquito. Bueno, aquí en los carros está este camión que está abajo del autobús. Y se puede cambiar de helado, a hot dogs, tacos, donas. ¿Esto qué es? ¿Este verde qué es Alexa? ¡Ay, mira adentro! ¿Qué? ¡Ay! A ver, ¿qué? Hay helados. Pero esto verde... ¡Ay! ¿Este camión verde qué es? Ya está. Ese tú lo pones como quieras. Ah. Y bueno, el de helados, pues aquí. Pensaba que sabría, pero no. Ahí es para poner letrero y de acá se abre. Y si lo cambiamos, por ejemplo, a hot dogs, aquí tenemos hot dogs que por adentro, aquí se ve. Y ya agregaron un nuevo... Un nuevo platillo. Ok. ¿Qué es este? Un hot dogs solito. ¿Y el plato de hot dogs? ¡Ay, me cerraste! ¿No? ¿No? ¿Cerré? Fuiste tú. Taquitos. Taquitos. Ricos taquitos. Y... Pues ya. Hay... ¿El plato verde qué ha estado? Ah, ¿cómo es de chocolatito? Galletas, chocolates. ¿Dónde? Sí. Y este verde qué estaba. Este no sé qué es, pero bueno. Aquí igual en los vehículos, si tienes el pase de los carros o vehículos, agregaron este, este. Ya es nuevo, no estaba. Y pues sí está... Bueno, a mí no me gustó. ¿No es mío? Luego, aquí igual en los objetos, están los... Ay, empezó a llover. Los props. Y agregaron una caja de pizza. Ay, no se puede en la calle. Vente, entra a la casa, porque aquí en la calle no se puede. Vamos a meternos a la casa. ¿Quién puso eso? No sé, pero yo no sé. Ay. Toca banear. ¿Y por qué se vistió de niña si era pelotocino? Agregaron una caja fuerte, claramente. Agregaron igual pizza. Una caja de pizza. Ah, mira, también de los Starbucks. No sé si se puede agarrar. Se puede agarrar. Wow. Y... Ay, mira, también hamburguesas. ¿En el de comer? Cock dogs. Tacos. Y la pizza otra vez. Ah, mira, igual en el de comer. Vamos a ver. Ay, ¿dónde está? Ah, es este. Esto está arriba. Igual se puede cambiar. Aunque creo que este y este que hay uno. No sé. También agregaron acá caballitos. Un caballo. Pero un poni. Eso es... Pero no se pueden montar. Sí, no. Es lo malo. Es como decoración. Pero... ¿Quieres de moras o de fuera de esa? Agregaron paredes. ¿Moras? No sé. ¿Te queda el de? Es que es uno y uno. ¿Cuál quieres? A ver. ¿El de frente o el de moras? Y bueno, también agregaron aquí para... Dice Alexa Halloween. Que por cierto se le puede cambiar... Cambiar el texto. Hola, Rip. Hola, Rip. Podemos poner calabacitas. Con caras, arañas. Y ya, se repite. Esto es como... Es que todo esto sí es como para terror y cosas así. Porque tienen humitos así. Ay, Gris. Si este video... Ya sé. Si este video llega a... A mil likes. O a 500, aunque sea. Hacemos un video de... Asustando a la gente. Ya que agregaron estas cosas en una casa. Y le pones este... La muñeca y lo decoramos con esto. Una casa de terror. Ándale. Ya escucharon. Si llegamos a... 500 o mil likes en este video. Vamos a hacer... A espantar a la gente. Con los... La casa de... Ajá. Ser como una casa de terror. Ok. Bueno. Pero sí, Alexa. Ah, bueno. A que igual se le puede cambiar a otros colores. Incluso hay amarillo. Y... La ropita. Que la puedes cambiar a ropa de hombre o a ropa de chica. Y la puedes poner en tu cuarto y aparte te cambia de ropa. Sí. Mira. Sí. De hecho, los perros. Ay, mira. Sí. En parte sí me gustó esta actualización. También tenemos aquí letreritos. Abierto. Sí está abierto. O de la... Agency. Más grande. Y lo mismo. Igual tenemos... Igual tenemos... Esta cosa, pero... Esto no sabemos qué es. Pero aquí tenemos... Más comida. Como la que está en la playa. Herramientas. Esta me gustó a mí porque saca... Cositas. Me gustó. Y una puerta. No me pregunté nada que una puerta, pero una puerta. Y ya, se repite. Ay. Y tenemos por último estas cositas. Son estrellitas. Ay, estrellitas. Ay, pero es que no me deja ahí. Acá. Ay, no me deja. ¿Por qué no me deja? Esto creo que nada más se puede poner en la pared porque... Tenemos estrellita blanca, estrellita azul, estrellita amarilla. Y le también pusieron este. Corazón. Ah, sí. Igual pusieron... Bueno, ahorita que... Ahorita vamos a eso. Corazones. Corazón rojo, corazón rosa. Flecha blanca para las dos direcciones. Flecha negra para las dos direcciones. Y se repite. Y aquí Alexa vio que en las luces estas. Lo puedes cambiar. Ay, Alexa, ¿cuáles son las...? A estos. Lo agregaron esto. Estos parecen como de la Igen, sí. Sí, sí. Voy a ver los globos. ¿Qué es el globo? Los globos no creo que hayan agregado, pero... No agregan uno de los globos. Sí. Y pues dice Alexa que igual la caja fuerte que no estaba. Yo recuerdo que la caja fuerte sí estaba. Mira. Ay, una casita abandonada. Qué lindo. Ay, cómo le cambias a aquí. Ay, mira, igual agregaron este. Este no estaba. Sí, estaba. Ah, sí. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, sí, estaba este. Esta es la que agregaron. Ya la volvieron a repetir. También agregaron una alberquita. Que también se puede hacer como tapetito o alfomita. Mira, ahora esto se puede cambiar a... ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, para los pobres. Sí. Bueno, no son de pobres. ¿Pero cuál es eso? Sí, está. Es este, la casa de acampados. Sí. Ay. Sí. También. Estos no, ¿verdad? Estos creo que no. No sé, revisa. No, porque estos son como para acomodar. Sí, no, estos no. La cámara. A ver, la cámara. La cámara sí. Bueno. Sí. Ay, miren. Sí. Ahora para grabar. Tiktoks. Ay, qué padre. Pero un micrófono. No, 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 no. Libre soy. Libre soy. En el nombre. Una hoja. En el nombre de Dios, pero... ¿Qué decías? Prosiga. Aquí, en este, no sé. No, en este. Ay, mira, es igual. Entre los letreros. Más decente. Sí, más decente, la verdad, sí. Ay, mira, un pizarrón. Mira, las cajas ya se pueden cambiar también. ¡Ah! Mira, maletas. Ay, qué padre. Maletas deprimentes. Y cajas. Podremos agarrar una maleta, a ver. No. No, no se puede. Veré el ata... A ver este de armas. Ay. No, ¿verdad? No, no, ya. No, no. No, ¿verdad? El de armas no. No, no, creo que no. No tiene su flechita. Mira, este. El de dinero. En el de... Ah, ah, mira. Aquí en el de dinero. Se puede hacer ya un cofre, más dinero. Tres cofres. De las luces no cambiaron nada. A ver, estas cintas. Las cintas estas. No, la de esto tampoco. No, la de esto tampoco. No. Ay, qué otra cosa. Ay, 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 ay. A ver este. No, este tampoco. Las luces tampoco. ¿Ya probaste los lásers estos? No. Sí se pueden cambiar. Ah, mira. Oh. Eso, como nunca los he puesto. No sé si ya estaba o no, pero... No estaba, no se podían cambiar antes. A ver, ¿no? A ver este. Y yo creo que ya. Sí, yo creo que ya igual. Pues, esa al parecer ha sido la nueva actualización de Brockhaven. Si vieron otra cosa, pongan en los comentarios. Porque en la ropa creo que no, ¿verdad? ¿Ropa no? No, ropa no. Ropita no. Pero, bueno, eso sí. Ay, Alexa, ¿dónde estás? Esperamos que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir y comentar. No sé si ya lo dije, pero comentar también. Y Alexa, pues... Bye. Adiós. Bye. No olviden que tenemos que llegar a 500 o 1000. Por lo menos 500 likes para asustar a la gente de Brockhaven con estas nuevas actualizaciones y con los pases aparte que tengo. Entonces, bueno, pues esperamos que sí lleguemos a esa cantidad. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.